Llegó el guayate Es feo como jala y algo Es un peito culo, papá No jugamos nada, ¿con qué? Tumbo el tornillo Cuando ese animal se te viene encima y si hay dios Qué feo esa vaina Omega no entiende lo que pasó a ellos No, no entiendo nada Ya, no lo carren, Marian Ya, 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 ya